Bueno, conversamos con Walter Centero. Walter, bueno, ¿qué fue esta experiencia de participar esta noche en la fiesta de Ronaldinho en Costa Rica? Bueno, buenas, super buenas. La verdad que el público que vino hoy la disfrutó. Y sí, la verdad, que hace ver todo lo difícil, lo hace ver fácil. Así que el tipo es muy inteligente. Bueno, es como jugar a la par de una leyenda del fútbol. Me imagino que en algún momento, con mucha admiración, lo seguiste en tu carrera. Sí, claro, pero es un secreto que él ha hecho historia a nivel mundial con Brasil, con Barcelona. Entonces, para todos los ex-colegas de Costa Rica fue un honor haber jugado con él. ¿Qué conversaste con él, el no mínimo? No, no, nada. La verdad que él está en su camerino, hay que dejarlo. Los futbolistas, en algún momento hay que darles ese espacio. Así que no acostumbro a eso. Bueno, usted tiene mucha velocidad mental para resolver jugadas en espacios cortos. Bueno, y Ronaldinho es un maestro en eso. Sí, la verdad que él es el número uno en eso, en dar un pase en un lugar donde nadie lo puede poner. Entonces, yo creo que él es muy inteligente en eso. Bueno, ahora está llevando toda esta faceta de tu experiencia allá al banquillo. ¿Cómo ha sido todo esto? Bien, bonita. La verdad que la estoy disfrutando mucho. Y espero que Dios se siga aprovechando. Ok.